Y hoy en Noticias de Fútbol vamos a estar repasando un poco de la historia del mejor jugador del mundo y de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi, que bien se conoce mucho de su actualidad pero de su pasado no se conoce mucho, y tampoco se conoce como vivía Lionel Messi junto a sus tres hermanos y sus dos papás. La verdad que Lionel Messi nació en una familia clase media-baja. De niño nunca le faltó nada, pero tampoco le sobró nada. Más precisamente, Lionel nació en un barrio de clase media de Rosario llamado La Bajada. Su familia era propietaria de una casa de dos pisos en la calle Israel al 400. Si visitas el barrio sin conocer los hechos, es imposible que veas la casa donde nació el legendario jugador de fútbol. La casa que podemos ver actualmente se encuentra cerrada con las persianas también cerradas. Estaba protegida por varias barandas y varias rejas. Y acá fue donde nació el ídolo máximo del fútbol, la estrella del fútbol mundial. Una casa bastante humilde, pero bastante cómoda al mismo tiempo, donde Celia y Jorge criaron a cuatro niños. También hay que aclarar que Jorge trabajaba en una fábrica. Por su parte, Celia era limpiadora doméstica de medio tiempo. Para Celia, la madre de Lionel, este inmueble tiene un significado muy especial. Ella dijo, compramos el terrenito, comenzamos a edificarla poco y allí nacieron nuestros cuatro hijos. Siempre volvemos a nuestro barrio porque en él nos conocemos a todos los vecinos. Aquí están las verdaderas raíces de nuestra hermosa familia. Si bien Celia y Jorge ya no viven ahí ni ningún familiar de Lionel Messi, ellos conservan la casa porque les trae muchísimos recuerdos de toda la infancia de sus hijos. También sabemos que la casa tranquilamente la podrían vender, pero más allá de lo económico, esto tiene un significado muy especial de mucho cariño y afecto para ellos. Es por este motivo que deciden conservar la casa hasta hoy en día. Este pequeño video recordando de dónde viene Leo Messi es para demostrar por qué Leo, así como lo ven el mejor jugador de fútbol y mega millonario ahora que todas las marcas se pelean por tenerlo, nació en una casa muy humilde en una familia numerosa de trabajadores clase media. Y él nunca se olvida de sus raíces. Más allá que de muy joven tuvo que viajar a España a realizar el tratamiento por su salud. Sin dudas que Messi nunca olvida sus raíces. Por eso, más allá de ser el mejor jugador del mundo, él siempre dice, prefiero ser mejor persona que mejor jugador. Y eso lo demuestra día a día dentro y fuera de la cancha. Te pido por favor deja tu comentario qué te pareció la casa donde vivió Leo Messi. También te pido dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.